Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiará Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi camino Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Te entrego todo en mí y siento paz Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi camino Mi Señor Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón Tu amor Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi camino Tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Rápido de la muerte del dolor